Estamos de vuelta y tenemos una nueva entrevista, se encuentra con nosotros Luz Amalia González, ella es subdirectora ejecutiva del IDAM. Buenos días, bienvenida a Nexnoticias. Buenos días, subdirectora, bienvenida a Nexnoticias. Vamos a hablar acerca de los diferentes trabajos que está realizando el IDAM en las distintas potabilizadoras del país. Luz Amalia González, subdirectora del IDAM. Buenos días, bienvenida a Nexnoticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días a todos. El día de hoy amanece la planta potabilizadora del distrito de La Chorrera con algunos problemas por la falta de fluido eléctrico, específicamente la planta Jaime Díaz Quintero, donde se suspendió el servicio de agua potable por los trabajos que se están realizando, por la falta de fluido eléctrico. ¿Cuál es el estatus actualmente de esta planta potabilizadora en La Chorrera y qué sectores estaría afectando? Sí, muy buenos días. La planta Jaime Díaz Quintero, tal como usted lo menciona, está produciendo una parte de lo que se consume en el distrito de La Chorrera y también nos ayuda un poco en el tema de Arraiján, o sea, en la cantidad de agua que entregamos en Arraiján. Las fallas que hemos tenido últimamente en el sistema eléctrico definitivamente nos perjudican, son temporales, pero también tenemos que tomar en cuenta las afectaciones de lluvias que también nos afectan a esta planta debido a la alta contaminación que tiene el río Caimito, del cual, Trapichito, del cual tomamos agua para esta planta potabilizadora. Definitivamente no te puedo decir si ya arrancó o no arrancó, ella dependerá precisamente de que regrese el fluido eléctrico a la planta, porque todas estas plantas funcionan, tanto en la toma como para enviar agua a la comunidad a través de sistemas eléctricos de bombeo. Nosotros le hemos invertido en este último año alrededor de un millón de balbojas a esa planta para mejorarle sus condiciones de operación y seguimos invirtiéndole para tener la disponibilidad de agua, incluso incrementar la cantidad de agua que puede producir la planta. Pero sí, lastimosamente se ve afectada tanto con las lluvias. Gracias. 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 Gracias.